¿Dónde está la peda? ¡La peda dónde está! ¡La peda está en las calles! ¡Haciendo se escucha! ¡La peda dónde está! Nos estamos convocando a la movilización masiva del 4 de octubre donde van a salir las 32 universidades públicas juntos con sus administradores, trabajadores, profesorados y estudiantes a las calles. Una marcha que se ha venido trabajando ya hace algún tiempo y que compete no solamente a la Universidad Pedagógica, en este caso, sino que también compete a todas las universidades públicas del país. Esta movilización nace a partir de un comunicado que hace el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica a todos los consejos académicos de las universidades públicas del país para que nos demos cuenta de cuál es la situación financiera por la cual estamos atravesando las entidades estatales de educación. Entonces, compañeros, lo que estamos tratando de hacer acá simplemente es convocarlos, llamar la atención a los estudiantes, a ese movimiento estudiantil que ha logrado grandes cosas en el país y que hoy, más que nunca, la educación pública, las universidades públicas, los colegios públicos, los necesita. La fea, ¿dónde está? La fea está en las calles, haciéndose escuchar. ¿Dónde está la fea? La fea, ¿dónde está? La fea está en las calles, haciéndose escuchar. La fea está en las calles, la fea está en las calles, haciéndose escuchar. O phenem account我的 málaga esisions, no se relacionar. La fea está en los maniacos y no lo 승ne Handsome dan para para a la calle. Gracias por ver el video.